El Ministerio de Recursos y Tríos de China ha hecho un llamamiento a las autoridades locales para que estén preparadas para hacer frente a cualquier eventualidad durante la cual estacione lluvias. En lo que va de temporada, un total de 279 ríos en 17 provincias ha arrastrado crecidas por encima del nivel de alerta, lo que supone un 50% más que en el mismo periodo de 1998. Según señaló la Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía. Está previsto que tifones de gran intensidad y severas inundaciones afectan los cauces medio y bajo el río Yangtze, el lago Taihu, el segundo río Sunhua y el río Liao. Las partes altas del río Amarillo también podrían registrar desbordamientos según los pronósticos. Las autoridades han pedido a los departamentos locales que intensifiquen las labores de vigilancia para hacer frente a las consecuencias del temporal.